Softec Texto Tema, el universo Abre el archivo del tema con el que vas a trabajar Utiliza todas las opciones para cada palabra Verifica la palabra y continúa con la siguiente Así continúa con el resto de palabras Es parte de Softec Educativo Tema, el universo Solicítalo a Proyectos arroba texoluciones punto com punto ese Subtitulado por Jnkoil